bueno amigos de mundo maldini a ver me habéis preguntado mucho si lo voy a hacer y me habéis preguntado muchos en el canal en los mensajes en twitter también por ciento quiero agradeceros a todos la vuestra suscripción que estamos ya en más de 781 mil suscriptores que es mucha gente vamos a hacer 5 millones de visualizaciones este mes y un crecimiento que sigue siendo sigue siendo lineal y espectacular porque aquí es que es que no sé dónde está no sé dónde tenemos el techo pero vamos a intentar que sea lo más alto posible amigos de mundo maldini tengo varias varias sorpresas para vosotros que os van a gustar con algunas ligas que vamos a dar con imágenes que todavía no tenemos cerrado el acuerdo pero estamos cerrándolo y con muchas más cosas con algunas secciones nuevas os va a gustar os va a gustar pero bueno vamos con me habéis preguntado muchos si después de ese partido del barça ante el atletic club que si el barça puede pelear verdaderamente por ganar la liga o sea si tiene opciones a ganar la liga que pienso que qué puede pasar que dónde vio la mejoría del equipo que puede que verdaderamente si la mejoría real o es un poquito ficticia que pasa con la plantilla que va a pasar para el futuro y voy a intentar contestar a todas estas preguntas dando mi opinión y quiero saber la vuestra en los comentarios la primera la más la más importante puede ser campeón de liga el barça puede pelear de verdad por ser campeón cuando digo pelear por ser campeón no digo pelear por acortar la distancia y tener una sensación de que se hubiera dudado 10 jornadas más no por ganar la liga de verdad la respuesta es no a mí me parece prácticamente imposible no digo imposible en fútbol imposible no hay nada pero digo práctica práctica prácticamente imposible con la distancia que hay el barça pueda verdaderamente pelear por ganar esta liga o sea con nociones reales de ganarla otra cosa es la ilusión que pueda tener el barça de seguir mejorando y de seguir acortando distancias de puntos y de ganar en el bernabéu todo eso está muy bien o de incluso fácil fastidiar al madrid que es un gran rival y ayudar al sevilla que pelee la liga eso sí pero pelear del barça yo creo que no son demasiados puntos son demasiados puntos y eso lógicamente a xavi no se le puede reprochar porque estoy leyendo mucha gente me decir ya pues es que al final la temporada del barça no es tan buena es que la temporada del barça al final que va a acabar tercero o cuarto bueno es que eso eso el barça bueno ya eso el barça no lo hubiera firmado a principio de temporada pero teniendo en cuenta con cómo ha ido la temporada cuando llega xavi al equipo el barça estaba verdaderamente con opciones reales de no entrar en champions acordados perfectamente los primeros partidos le ha costado mucho alcanzar esa velocidad de crucero que tiene que tener un equipo como este y luego también llegó con muchas bajas que es que el otro día yo lo comentaba la transmisión de movistar con el pitu es que el barça ha ido recuperando jugadores es que ya el barça tiene que dejar en el banquillo el otro día por ejemplo a frank y de jong o a nico jugadores y eso que en su parte está lesionado el año cuando cuando otra la temporada menfis era la gran atracción del barça menfis menfis que empezó bien además menfis bueno pues ahora menfis es un actor de reparto porque ha llegado va me llan que por cierto y lo tengo que decir y no me importa decirlo con obviyan me he equivocado porque yo sinceramente no esperaba este rendimiento y no pasa nada por decirlo o sea yo no esperaba este rendimiento de obviyan veremos si se confirma en el tiempo pero no lo esperaba y tampoco esperaba este rendimiento de adama no lo esperaba así que pues me equivoqué en los dos casos y ya está ahí están los vídeos y los queréis mirar ahora pero de adama así jugar con mucho desborde pero no un jugador como para para ser el jugador que está demostrando en el barça dicho esto yo creo que si juega con sólo un extremo de embele tiene todas las papeletas para ser el titular y a la mano eso para empezar pero bueno eso ya lo comenté el otro día y obviyan no pensé que voy a tener este este rendimiento pero dicho esto y con un barça muy mejorado muy muy mejorado en todos los conceptos que busca xavi yo en algún yo recuerdo que fue el partido en granada y tenéis el vídeo para recordar lo que dije el barça no está funcionando porque tiene que estar xavi desesperado yo he tenido insisto muchas conversaciones con él hijo él está para él la clave del fútbol es el centro del campo el fútbol se gana en el centro del campo él fue centrocampista y lógicamente él yo estoy de acuerdo con él el fútbol se puede ganar o perder en las áreas porque es así y de hecho le pasaba él cuando llegó al barça pero se cocina donde verdaderamente se cocinan los títulos es en el mediocampo donde se cocina los equipos ganadores es el mediocampo en el control de juego en tener la pelota en ser protagonista y en esa presión alta que quiere hacer y le está falta le está fallando todo le está fallando la presión alta la intentaba pero no lo hacía bien le salían con mucha facilidad porque no estaba bien bien ejecutada y luego le estaba fallando la capacidad para protegerse con el balón porque el barça tiene que tener la capacidad para protegerse con la pelota y le estaba fallando le estaban haciendo ocasiones y goles en los últimos instantes granada por ejemplo no recuerdo que partido también salvó ter stegen en el último momento un gol cantado también no sé si fue mallorca es decir no le podía pasar eso al barça y ya no le está pasando ya está ganando los partidos con algo más de solvencia sigue teniendo problemas atrás sigue teniendo problemas atrás y no es un problema individual porque yo a pique le veo bien le veo bien a pique y a araujo no es que le vea bien es que le veo espléndido es que arujo me parece de los mejores centrales del mundo pero aún así al basa le siguen teniendo problemas sigue teniendo problemas en defensa también porque ter stegen no es el mejor ter stegen pero lo que yo se estaba comentando respondiendo a la pregunta no 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 creo o sea sería casi casi me parece casi imposible que el barça pueda aspirar a ganar de verdad esta liga pueda pelear por ganarla más allá de que pueda ganar en el bernabéu de que pueda dar alegría a sus hinchas por supuesto la europa league para ver es el principal favorito pero si le veo en una en una mejora evidente de cara a la temporada que viene yo creo que el barça tiene que empezar a pensar ya en la temporada que viene se apuntará la zona champions y pensar la temporada que viene y tiene que fichar y tiene que fichar el barça tiene que fichar tiene que fichar un central más pique ya es un jugador muy veterano y no va a dar mucho más es así probablemente tiene que a pesar de que dani alves puede rendir y que desde está en cierto crecimiento tiene que fichar un lateral derecho yo creo que centrocampistas no hace falta porque centrocampistas es que al final el barça yo a ver si juega 4-3-3 busquets gabi y pedri el otro día hable de pedir no quiero insistir con lo de pedri me parece de los mejores jugadores del mundo ahora mismo de los tres creo que ese es el trío de titulares y luego puede entrar frankie de jones y se recupera bien puede entrar nico si se recupera bien ya tienes cinco centrocampistas para jugar en la zona en el medio en la base perfectamente igual un medio centro porque es que a ver nico de medio centro no terminó de verlo frankie de jones de medio centro puede funcionar pero no me parece un medio centro pero claro es que tampoco es fácil tampoco está el barça como para para afrontar un fichar fichajes nivel kimmich por ejemplo que me parece el mejor medio centro más completo que hay pues eso es difícil y luego el barça tiene que pelear ahora mismo y eso es un tema de xavi es un tema que tiene que sacar xavi tiene que pelear porque dembélé se quede me parece que tiene que ser una pieza básica para me parece que tiene que ser una pieza básica para la temporada que viene que dembélé se quede no tiene el barça no tiene el barça y lo vuelvo a decir no tiene el barça un jugador con el desequilibrio en la banda que de dembélé no lo es a dama no lo es a dama además tiene dos o tres jugadas que le salen muy bien del borde hacia adentro para salir al veloz en potencia pura pero de vele tiene muchas más cosas muchas más cosas tiene de vele el otro día empezó jugando en la izquierda mete un gol luego se va a la derecha de la derecha mete dos pases de gol o sea es que es uno de los jugadores más completos que hay en el mundo para jugar en una posición de extremo yo si no si no es el que más está cerca tiene que tiene que hacer todo lo posible por convencer no sé cómo sea dembélé al representante al que sea para que dembélé siga en el barça porque además creo que no va a haber un sitio mejor para él que el barça para triunfar y para y para rendir sinceramente no no lo veo con lo cual creo que esa es la gran pelea de xavi y luego intentar fichar algo más pero por lo demás eso no creo que pelee la liga me parece casi imposible la mejoría es evidente y luego la profundidad de banquillo que tiene ya porque claro no se ha hablado de anzu fati a su fata imaginar lo que es anzu fati en la izquierda y dembélé en la derecha o sea es son dos extremos devastadores o sea es un equipo un equipo imparable realmente y luego arriba bueno funcionando bameyang ferrán torres que yo le veo como un buen suplente a mí yo lo siento mucho pero con anzu fati y dembélé y hasta la dama más obameyang yo creo que ferrán torres no va a pasar no debería pasar de ser un buen suplente lo veo así lo veo así y aunque pueda aportar mucho pero yo a ver aquí hay cosas que son son impepinables o sea guardiola deja que se marche ferrán y guardiola yo no creo que guardiola sea pele contra contra sus propios intereses no hacer es un buen jugador que tiene muchas cosas pero con todos al 100% en el barça como están y si bameyang mantiene el nivel que mantiene con un look de jon que puede ser un buen suplente para nube puro ferrán ferrán es suplente o sea es así sabes así y yo lo veo así que queréis que os diga así que bueno creo que hemos dado un poco las respuestas a esas preguntas que me hacíais en los comentarios como lo veo sensación de es lógico que haya cierta euforia una euforia por cómo venía el equipo euforia que tiene que ser bastante relativa principal favorito para ganar la europa league y yo creo que sería ser un error que se ilusionara la gente culé con ganar la liga porque me parece me parece prácticamente imposible un abrazo amigos de mundo maldini seguiremos hablando de la liga de la champions de bueno dentro de poco tenemos eliminatorias sudamericanas para el mundial muchas sorpresas en vuestro canal y mucho más aquí como siempre un abrazo chao 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 chao